Mi amado es hermoso, hermoso, y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, eres digno de adorar Mi amado es hermoso, hermoso, y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, muy hermoso, eres digno de adorar Digno de esa casa, Dios no es cierto, Jesús Y así será, te cantamos con todos los corazones, Espíritu Santo Para que lo voces ahí, para que lo disfrutes ahí con tu familia En casita La tierra llena está de tu lugar, mi corazón lleno de tu amor Mi amado es hermoso, hermoso, y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, y es digno de adorar Llenos de majestad, nadie es como tú, eres digno de adorar La tierra llena está de tu lugar, mi corazón lleno de tu amor Mi amado es hermoso, hermoso, y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, y es digno de adorar Mi amado es hermoso, hermoso, y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, y es digno de adorar Mi amado es hermoso, 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 y su nombre es Jesús Por eso te dice Digno de adorar Digno de adoración Digno de adorar Sólo tú eres digno, digno Mi amado es hermoso, hermoso y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, él es digno y adora Mi amado es hermoso, hermoso y su nombre es Jesús Mi amado es hermoso, hermoso, él es digno y adora Y seguimos alabando al Padre de la gloria A ver que se merece toda onda y lodo ya Adorado, eso es el que suena mi hermano Que suena mi hermoso, Manuel Altyazı M.K. Agenda